He apostado todos mis puntos a que lo consigues Habrá que no defraudar A ver, este es el partido en el que nos dejan ganar Pero... Puede pasar cualquier cosa De repente el portero puede tener la morada infinita y no lo sabemos Pero bueno Nunca se sabe Podría trolear o si perder el partido de aposta Pero no me gusta perder Por lo general Es que mira que equipo O sea, tú ves este equipo Episodio 5 y dices A ver Cuidado Los jugadores obviamente no han cambiado Pero el set supongo que sí Vale, no ha aprendido nada 31 de defensa, eh O sea, el pavo este Minus 31 de defensa Tornado de fuego Metron Zigzaggy, esperante, tienen 2 por aquí Tripegaso El equipo es muy flojo También te digo, es nivel 9 el equipo Contra los que nos hemos enfrentado era más difícil, vale Contra los que nos hemos enfrentado era más difícil Hanus es basura Observatory no merece la pena Ni siquiera ficharlo Son basura El equipo Géminis es auténtica basura O sea, literalmente nos hemos enfrentado a equipos más difíciles, eh He metido el 19% de mis puntos a que los metes No debería ser complicado el partido, sinceramente O sea, no sé que tenga guionazo Este partido no es complicado Y suscripción de Ximeto Ahí está Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ximeto Por la pedazo de suscripción ¿Cuántas suscripciones llevamos hoy, creo? Muchísimas gracias, chicos Y tres meses Ahora sí que ha salido la alerta Este partido va a ser Cakewall, la verdad Recuérdamelo para la siguiente semana que te dé cofre Este partido va a ser easy, eh Yo creo que valor seguro este partido Aposta a apostar porque Porque sí ¿Por qué no pones tu cara en vídeos y directos? Pues sinceramente Hay un motivo y es porque no me gusta Y decir Hostia, que este es el de Aikido Lo fácil sería O sea, realmente sé que si pongo Eh Mi cara Pues probablemente tendría más visitas Y sería mucho más Podría hacer mucho más click Ahí, la verdad Si pusiese mi cara Pero no me gusta O sea, realmente es que no hay un motivo Simplemente no me gusta No hay un motivo oculto, la verdad ¿Cómo que la ventisca de fuego? 35 si son 64 Amigo, estamos en el 2 Es como si fuese un tiro de 70 Pero claro Cuando te lo aprende un jugador random Altos troncos los defensas Pero Gatomic ¿Por qué votas que no? ¿No has aprendido del primer partido? Mano celestial, pues Al hoyo Yo prefiero así, la verdad Si eres muy guapo, Buncho Pero es O sea, no es Una Es que simplemente por cuestión de que No me gusta poner la cámara Es que Es simple No, no, no No hay mucho más De vez en cuando Pues yo que sé Cuando hacía los directos de torneos y tal Pues como yo participaba en los propios torneos Verme a mí Tampoco O sea, no voy a quitar la cámara ¿No? Me veis a mí Veis al resto de jugadores Hostia, el cabrón se ha puesto a hacer pases aquí Casi me la lía Se están cerrando ¿Eh? La defensa Se están cerrando los perros A los que votáis que no No sé qué hacéis Voy a meter fase de furor Porque aquí Me la puede liar bastante Gatomic no aprende, tío Gatomic vota en contra dos veces seguidas Es que hay que recuperar los puntos Si voto que sí, ganó poquísimos Pero es valor seguro O sea, en este partido Votar a que sí Seis goles Es valor seguro Son puntos easy Y ha habido alguien que ha metido ocho mil ¿Eh? ¿A que no? No sé quién ha sido Pero pobrecito La verdad Tienen que estar llorando Tercero Vamos a meter incluso cinco Esta primera parte Nunca has pensado en recuperar La sección de leyendas y curiosidades Vamos a ver a este De hecho deberíamos subir de nivel a estos Vamos a subir a este Pues sí En algún momento la retomaré Yo creo Estaba muy bien esa sección Sí que es cierto Sumner Aurelia Aurelia me hace gracia porque Literalmente sale En el Géminis Y se ficha Más o menos Pues en el Alpino Que es cuando te enfrentas Al Géminis Pero Vuelta de tuerca Es el puñetero Sanforo Oscuro Así que Hostia, espérate aquí Uy, uy, uy Falta Como se siente ahora ¿Sabes quién soy? Pues me suenas Pero no No sabría decir la verdad Vamos a poner a Sumner aquí Es que además no tienen defensa Quiero decir Es muy sencillo ¿Sentís que Eterna Por fanservice? Ya es fanservice No, o sea Ya esto es Lucirnos un poco Luego hago la bomba acrobática Si queréis Pero hago Y le da pa' otra Eh, joder Pero las puedes pamear el cabrón ¿Hay alguien en este stream Que aprecia Aunque sea un poquito A Max Carson? No lo creo Pues no lo sé La verdad No, no No, no No sé Bastante sencillo 4-0 Primera parte Nos queda toda la segunda Para meter dos Valor seguro Eso sí Podría trolearos Que flipas ahora mismo Y no meter dos goles En la segunda parte Pero No soy así No voy a trolear la apuesta La verdad Aquí, bueno Pita ya a Arby Que está Subirás de nuevo Partidos competitivos japoneses Quizá Quizá, quizá, quizá Salvo a mi primo Gatomi Que te veis Que tenías 5 subs Soy Carlos de la escuela Hay que ver Cómo has crecido Cómo que Carlos Qué Carlos El de los huevos largos Es que a lo mejor Me va a hacer un truco de esos Y me adelanto, ¿sabes? Ojo Se viene el cambio, ¿eh? Y no va a tener tiros Pero bueno Tuve que salir Y me perdí la apuesta F Cambia de rol la sound Ahí va El autobús, tú Ja Vigorosos tiros La verdad Confusión Truco de magia Y avance flamígero Vigorosos Vigorosos tiros La verdad Vaya mierda Tío, que esa frase Lo bueno es que Vosotros sí que sois mis amigos Claro, eso sí Lo bueno es que no necesitas Tirar con él En plan Oye, pues no es lento, ¿eh? Velocidad no lleva mala Voy a tirar Voy a tirar porque es que No veo un pase aquí libre O sea, el Carson No sé qué coño está haciendo El triángulo de tal 2 Es free No puede tirar 2 Por poco, ¿eh? Y mira cuántos PTs tiene O sea Mira cuántos PTs tiene Les ganaban por 30 goles Al Raimon Saludos Héctor Hace 2 días Pero un poquito de esquiar Sobre nieve Y les dan una paliza Sí, la verdad Bastante me sirve Bastante servicial Mira mi MD ¿Qué MD, MIUI? Ah, MD de Discord Tengo muchísimo O sea, en cuanto pueda Pues lo... Si me acuerdo lo leo Por cierto, estamos a un gol, chicos Los que habéis votado que sí Os voy a trolear No, aquí vamos No, porque os cagaréis en todo Entonces... Básicamente por eso ¿Y gravitación gasta 14? ¿Y si no gasta nada? ¿Puedo tener al puñetero robot De defensa en vez de delantero Y me farmeo gravitaciones? ¿Qué es esto? Aquí el pase bastante free, la verdad La verdad Bastante free Tiro dinamita Fanservice de bomba acrobática Sí, ir dando los puntos ya Porque este es el sexto Ir dando los puntos Son 6 goles Y no me van a meter gol Así que... Sencillo, sencillo Sí, menudo equipazo En verdad, eh Dislike y me desuscribo Aprende a votar, Gatomic Aprende a votar Podríamos haber puesto aquí también 8 goles No sabía que era tan malo El Geminis, eh No me acordaba que era tan malo Me lo esperaba mejor, la verdad Sí, sí, sí No gastan nada Pero me ha sorprendido La verdad Me ha sorprendido Tío, las faltas Es que no es normal en este juego Tío, lo de las faltas, eh ¡Ja! Le ha rebotado en la cara Menudo friki Jeje, el Gladstone Le ha rebotado en la cara Vaya friki Hostia, que este no puede tirar Espérate Bomba acrobática por fanservice Más que nada Y... ¡Cuétate! Lo que hace la piedra Alius Sí, pues No te lo pierdas Porque ahora vamos a ver A Lexilón, creo, eh Ahora creo que vemos Un poquito de spoiler Del Exilón No, no hace falta tirar con Saun Además es que no puedo tirar con Saun No tiene técnicas ¿Cuántos niveles le sacas? Pues creo que 10 niveles No me esperaba que estuviesen a tan bajo nivel, sinceramente A Valin le vamos a ver ahora Así que, ojo a Vizor ¡Ojo! A todos creo que no, creo que solo a Mercury, Valin y... Y el otro, Cell, puede ser Oye, ¿quién tira ahora? No tengo tiros Vamos a meter 8 ya por fanservice Ahí voy Vale Remate Giberno Está gordo el remate Giberno a estas alturas ¿Por qué no os lo dan tan pronto? Está gordo el remate Giberno Está guapo, está guapo El Epsilon solo aparece en Cinemática Ah, no mames Quiero ver a Valin 5800 puntos, gracias, Puncho De nada, chicos Sencillo, sencillo Habéis apostado 42 a que los marco La gente confía Eso sí, voy a tener que poner nuevas recompensas por puntos Y subir algunas Porque los farneos de puntos aquí pueden ser un poco épicos La verdad Al Valin sí se le ve Vale, pues si se le ve a Valin Perfecto Ah, le iba a pasar También te digo, menuda meada les estamos metiendo a estos, eh De hecho se vienen 9 Chiquita meada les estamos metiendo a estos Sinceramente No entran 10 Pero por poco ¿Por qué puse 6? No me acordaba que eran tan mancos estos Si son peores estos que Que los otros Que quedamos 8 justitos Creo que da el palo Aún así Uno contra uno en la calle Vale, no, no da el palo Cierra stream que te banean por violación Verdad No me acordaba meterle tantos Incluso en consola al Geminis O sea, sinceramente Creo que es porque hemos jugado contra el resto de equipos Que Que estamos sobrefarmeados yo creo Un puto ciervo, un gafotas y Y la otra, tío Vaya bebé Poco se habla también del equipo de Sakalan, eh Es que hay muchos equipos, tío Aquí me voy a poner las botas Me voy a poner las botas a fichar gente Sí, o sea, está confirmado que Tiene que Cuadrar Puto Sanks Como el ciervo aprenda Coz o Coz 2 Va a estar guapo Pero Sanks Google Las dos Akas eran minitas No O sea Concuerdan con el físico Pero no tienen por qué ser chicas O sea Bueno, estáis viendo al reno de gerente, ¿no? Quiero decir Tampoco hace falta ponernos más ejemplos O sea, creo que es bastante visual, ¿no? Creo Creo que es bastante visual Vamos a echar pachangas, ¿no? A ver que nos encontramos por aquí Ojito a lo que pueda haber por aquí Bueno, espérate que no salen pachangas Sí, 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 salen ¡Ojo! Fénix, tú Buen inicio, buen inicio Ojo con Fénix A Fénix una ojeada sí que la vamos a echar, ¿eh? Este es de los motodistas, ¿no? El... El random este En Osaka Toh tristemente se va a su casa Cierto es A pesar de que una de las gordas del equipo triple C Quiere... Salir con Toh Pero bueno Vamos al callejón este oscuro Ah, bueno, sí Encima había que pasar por aquí Así que, bueno Sin querer Pasándonos la historia Porque Esto ni siquiera es un gameplay de Nazo My Eleven 2 Es... Bueno, espérate ¿Estos randoms? ¿Ese es Scotty? ¡Oxifer! ¡Oxifer! Y tú dirás, Puncho, ¿quién coño es Oxifer? De los mejores porteros de Cronestones La verdad Competitivamente hablando Pero bueno Hostia, el Oxifer No mames Ah, pero este es un random Que flipas Este es un random Oye, pero el Oxifer sale en el 2 ¡Hola! ¡El del otaku! ¡El del otaku abusón! ¡No! ¡El del otaku es un abusón! ¡No! ¡Ahí va! ¡El del otaku se ha convertido en un abusón! ¡A la mierda! ¡A la mierda, tú! ¿Cómo cambia la... La cocaína, la verdad? ¡Eh, pachanga, eh! Nos fichamos al del otaku Bueno, a Oxifer le he hecho un ojo, eh A Oxifer un ojito sí que le he hecho Pero lo del otaku bastante gracioso, la verdad Veo esa técnica porque... Yo que sé Ah, pero es portero el Oxifer Yo no sabía que estaba Oxifer en el 2 Además del otaku abusón Lo tiene todo Me preguntó antes uno ¿Qué opinas de lo de Andorra? Creo que se me ha pasado antes Ha dado el palo, no me jodas A ver, no puedo opinar de Andorra ahora mismo Estoy ocupado, un momento Voy a dejar que tire Bueno, no No voy a dejar que tire Opinar sobre eso No merece la pena Cuando hay dos bandos tan diferenciados No merece la pena Es mi opinión ¿Sabes por qué los monos no van a fiestas? Porque son pachangas Madre mía Que alguien le expulse el chat Por favor Tío, pero este Scotty es otro random No podría ser alguien Yo que sé A ver, tampoco es que haya pequeños conocidos ¿No? Podría ser Peabody Podría ser Peabody Pero... Pero no es Peabody, la verdad Habría estado guapo que fuese Peabody En cualquier caso Pero vamos a ver Ah, Scotty tiene Alter Es verdad Scotty tiene Forma 2 Hay esperanza Saludos, Churaso Puntos de amistad, mil, eh Tenemos mil puntos de amistad O sea, estamos farmeando Bastante sano Ojo Hostia, el Red S El puñetero Red S A ver, a ver, cuidado, eh Red S Y es delantero Ojito ahí, eh El Power Ranger me interesa Me interesa La novia Estoy sola en casa ¿Quieres venir? El novio No puedo Estoy viendo el directo de Puncho Pasa más comúnmente de lo que pensáis La verdad No, no No te imaginas Eh... Otra pachanguilla más Yo creo Y... Y ojeamos a ver Qué tal está Están los jugadores estos Dionysus Vas con la novia Y ves el directo de Puncho Efectivamente ¿Somos nivel 30 ya? Se nos ha ido un poco de las manos ¿No somos nivel 30? ¿Se nos puede haber ido un poco de las manos Esto de farmear? Puede ser, eh ¿Qué es esto? ¿Cuántos porteros quieres? Sí ¿Qué es esto, tío? O sea, pero ¿qué pasa? Que los regalan Pero que los regalan, ¿no? ¿O algo? ¿O algo? Tenemos nuevo delantero Queridos compañeros ¿Qué es esto? Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué... ¿Qué es esto? Callejón hacia el oeste Es que, por si no fuese poco Que tampoco es que tenga muchos PTs Pero es que por si no fuese poco Te aprende dos técnicas Que gastan la mitad ¿Qué gastan la mitad? Supernova La mejor de bosque Y ventisca de fuego La mejor de... Aire o fuego Que a saber cuál es ¿Pero qué es esto? Nelly Nelly A tomar por culo Tenemos fichajes, amigos Hoy se come Me da igual que sea mala O sea Encima es creo que delantera Hoy se come, amigos Bueno, y espérate Que está Daisy aquí también Que no me había fijado Que está Daisy Por favor, que no sea de contactos Nelly Por favor, que no sea De contactos Daisy es portera Bastante canon, eh Y de fuego Hoy se come, amigos El del parche en el ojo me suena No he visto bien Uff Menudo equipo, amigos Si, el del parche en el ojo Es del Ocul, creo O de un equipo conocido Hoy se dice Y fénix retenidas Contra nuestra propia voluntad Contra su propia voluntad Bastante guapo, la verdad Pero ni puta gracia, en verdad O sea Le meto un Le meto un puñetazo a las gafas Que ya verás como se quita de rápido Pues hay partido, ¿no? ¿Os entra el partido, chicos? ¿O para el siguiente? No, yo creo que ¡Hostia, un robot! Espérate, espérate He visto algo interesante, creo Vale Hay cosas interesantes por aquí, eh Robot Hay uno Hay uno del Ocul Y Swing, creo, eh Swing, creo que lo he visto por ahí Robot H De hendai Eh, sí Puedes preguntarlo por el Discord No, no es Gazelle No es Gazelle No es Gazelle Es uno del El del pelo rojo Es el Fauxor No, pero Tú te ríes Pero los robots a mí me interesan, eh Un equipo full robot Ojo Nada, el Chanei es un Es muy random Me quiero Quiero fichar a la gente que Que esté interesante Como Nelly O Fénix Que Fénix te viene con Supernova y Claustro Y se viene el robot También te digo Menuda pana Le vamos a meter al Claustro Eh, no hagáis más predicciones No Dos Dos por día está Está bien Se viene Claustro sagrado En el anime no juegan contra el Claustro, ¿no? O sea, por eso yo pensaba que En el anime no juegan contra el Claustro Dos randoms, eh No, otra predicción no Tres son muchos Si no farmeáis muchos puntos Si no farmeáis muchos puntos Y no Equipo guapo Sale Heath Robot T Swing Y Robot L Dos robots Los canjeo en esto No mames a la hora Ojito con dos robots, eh Uno tiene que ser bueno O sea, uno tiene que ser bueno Por estadística Tres robots Ventisca Giberno Hoy se cena, amigos Hoy Se cena Tres robots ¿Qué cojones? ¿Por qué hay tres robots? ¿Por qué hay tres robots? Oh, gravedad grave Y Scotty Espérate ¿Está randomizado? O Está Es su técnica, ¿no? A ver si la randomización Justo va a dar en el campo torbellino Vamos Vale, vale, vale Supongo que No, este yo entra, eh Ventisca Giberno entra No, no, no El Robot K El Robot K Yo creo que sí Hostia puta Hostia puta El premio gordo, amigos El premio gordo, amigos Literalmente Literalmente El premio gordo ¿Pero esto qué es? Disparo sagrado ¿Pero esto qué es? Le faltan PT Ya, pero Coño Pero Con que lo entrenes un poco Va a tener PT Pero Tenemos dos fichajes, eh Ya que podemos fichar dos por equipo Ya que podemos fichar dos por equipo No me jodas que Scotty no debería tener campo torbellino ¿En serio la técnica es randomizada? O sea La técnica se supone que la aprende Contra El Epsilon ¿Por qué tiene El campo torbellino? A ver, supongo que es porque es lo de la historia y tal Y Está guionizado Vale, vale Pues amigos, tenemos dos Tenemos dos fichajes Tenemos dos fichajes, amigos El de la tierra Y el puñetero Robotka Y tú dirás ¿Puncho más delanteros? Sí Bueno, espérate Menos mal que no habéis hecho predicción Porque aquí estoy haciendo un poco el chompudo, eh Está habiendo un poco de chompeo por aquí Eh Dime He visto mal, ¿no? Creo que... Creo que he visto mal Ha aprendido otra técnica Sumner, ¿verdad? ¿Vas a usar la pirámide? Creo que sí Creo que debería usar la pirámide, sinceramente Bueno, y este con 130 PTs Ve a 180 ya, ¿no? Creo que he visto bien Tiene otra técnica Pimba Ojarás que tú, sabe usar técnicas y todo Puncho, ¿cuántos delanteros para el equipo? Sí Mi respuesta es sí Pues no te lo pierdas porque Sumner ha aprendido otra técnica ¿Qué es esto? ¿39 de velocidad sin botas? ¿32 de defensa? ¿Flecha huracán y voltereta circense? ¿Qué es esto? ¿La selección de Orión? ¿La flecha de Orión, como dice Drake? ¿Qué es esto? Es la flecha de Orión este equipo, ¿no? Truco de magia Es que este tío me parece sublime, la verdad Fuera de aquí 10 delanteros, un portero Me sirve, la verdad También te digo, con Sumner Nazan Oscuro Este y Harley Tampoco necesitamos más, ¿eh? Sinceramente, no necesitamos más Ah, vale, yo lo digo para la selección Porque hay puro delantero Bueno, remate tsunami, tú ¡Qué guapo! Eh, pues le pega un huevo el remate tsunami, ¿eh? Le pega un huevo porque tiene rastas como de... Tío, este equipo es canon, ¿eh? Sí, en este juego está el tuya mía doble Este equipo es literalmente canon O sea... No sé Y encima de aire, claro, claro Bueno, bueno El duelo no se lo vas a ganar a Sumner Con 32 de control y 32 de defensa Lo siento Vaya liado Se la he liado, se la he liado Jugador competitivo Este equipo le gana a cualquier equipo de Orión Literalmente Pero también te digo ¿Vosotros qué es lo que queréis? ¿Ver distintos tiros? ¿En plan ver 20 tiros distintos? ¿O... Spamear con 2 delanteros? Pues yo os uso 10 delanteros Si variedad no os va a faltar Que de repente veis que estoy abusando mucho de uno Pues me lo decís Y si yo no tengo ningún problema Meto 5 nuevos O sea... Ningún problema La verdad Este equipo tiene más complejidad narrativa que la Sombra de Orión Claro 10 delanteros Vamos alternando No le veo problema Sinceramente 5 en el campo Y 5 en la reserva Jugamos con la formación otaku Saludos Red Jugamos con la formación otaku Lo malo es que el robot K Bueno aquí Free campo para Carson Lo malo es que el robot ese no nos ha salido el que es distinto Un tiro por cada delantero y hacemos los 10 fácil Fácilmente además O sea... Y encima Tenemos 3 o 4 delanteros Con las 4 técnicas de tiro O sea... Sinceramente Sí, el robot negro ya salió Por eso digo que Es una pena Que es el portero Es el único que es así distinto Pero bueno Bastante sencillo este partido Si es que podemos incluso rebasar con Carson O sea... Tampoco... No tiene complejidad la verdad Carson Simplemente está abusando Sexualmente del equipo rival Tampoco... Tampoco tiene más Hace el equipo full robots Full no Pero otro más vamos a meter El de Ventisca Guiberno me parece sabroso De hecho vamos a quitar a Kevin y vamos a meter a ese O sea... Así de simple Porque a Kevin no lo necesitamos La verdad Ok Déjalo en automático Sí, sí El robot K va a entrar El robot K Kevin yo lo siento Este es Kevin, vale Puedes tener remate Guiberno Pero el otro tiene Ventisca Guiberno También te digo Vaya estadísticas tiene este cabrón 120 PTs 40 en todo Yo no sé de dónde ha salido este tío Pero ojo O sea... Ojito Menos mal que luego en su versión oscura Pues no tiene esas estadísticas Pero... Porque es otro jugador distinto Pero... Estaría gracioso También te digo El claustro todo androides O sea... Vaya cojones Sencillo el partido la verdad El 10-0 era posible He chompeado mucho El 10-0 era posible ¿Por qué tienes a 12 en el banquillo? ¿Por qué tengo a 12 en el banquillo? Pues es bastante simple Porque se nos va a ir después Entonces... Podemos usarlo ahora si queréis Pero vamos Por fanservice Ya te digo ¿Cuántos delanteros tenemos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y los que tenemos pendientes de fichar Que son... Otros 2 o 3 más Entonces... Ningún problema la verdad Yo estoy bastante cómodo Y luego te viene Nathan con Cometa y te la quita Así que yo no veo el problema la verdad El balance del equipo me parece perfecto 2-3 defensas que hagan su labor 24 delanteros la verdad No le veo el problema Creo que vosotros tampoco la verdad Ventisca de... Ventisca de Iverno Necesitas... Necesitas requisitos para hacer la Ventisca de Iverno Porque este también tiene... Bueno Me usa fase puros Uff Pero es que para la Ventisca de Iverno Hace falta requisitos, eh Claro Necesito a alguien con Ventisca Eterna Creo, ¿no? Claro Necesito a alguien con Ventisca Eterna Vale, pues con Carson Simplemente dejo a Carson dentro del equipo Nada, está todo pensado Este equipo literalmente está hecho para... Para meter 24 goles Sinceramente Es que no... No hay mucho más Sí, sí, sí Ventisca Eterna tenemos en Carson O sea, ningún problema También te digo Menuda casualidad que Carson la prenda, ¿no? En plan Que perfectamente podría no tenerla Y estar jodidos en la Ventisca de Iverno No, no, no Pues Carson Se ocupa personalmente de poner la Ventisca de Iverno La paga él Pero te llegas a preparar algo de la ROM O esto random Mi ROM Os puedo asegurar que es 100% Randomizada En plan Porque es que más que nada No sé hacer los jugadores específicos Con... Con... Con la máquina esa Con el randomizador La de Tezcat sí que se la hacen a mano Pero la mía es random O sea, la mía es 100% random Y yo creo que tiene más gracia, ¿no? Coño, mirad el equipazo que nos estamos formando Solo por ser random Luego cuando acabemos la serie Pasaré la ROM Por si alguien la quiere Básicamente Yo creo que muchos la cogeréis Es una ROM que está muy, muy gorda O sea, yo no sé No sé si es normal que me salga tanta gente rota Pero... Joder, pues qué guapo te está quedando Pues sí, la verdad Me está quedando un equipo... Pero claro, o sea, yo qué sé A Tezcat creo que... O sea, se lo hace un chico Se lo hace Mr. Omega Creo que se llama O algo así Y los jugadores se los puede cambiar Mr. Omega Porque sabe cambiárselos Pero yo no sé cambiarlos Entonces... Pues los pongo random Y al final nos ha quedado un equipo... Bastante guapo Y no vamos ni por la mitad del... Del random lock Vamos muy bien O sea, me está gustando mucho... Como... Como va, la verdad Nos sirve, nos sirve Tío, las faltas en este juego ¿Qué pasa? O sea... Tweet serio Bueno, al toque, eh Al toque mi rey Me mola el swing en el equipo de... Del claustro Es como que le pega, ¿no? Me mola bastante Hostia, aquí no tenemos disparo Ok Ya, ahora sí tenemos disparo Y el Beast tiene también Ventisca de Iverno O sea... Es que el equipo de verdad que parece hecho a posta O sea... Parece muy a posta el equipo Sinceramente No me extraña que alguien piense que esté hecho a mano Porque... Que Beast y Nomates Tengan Ventisca de Iverno Siendo Konguel y Toth Que son obligatorios por historia Y luego justo venga Carson Y diga, bueno Saludos Ventisca Eterna Pues... Un poco meme Pero creo que luego se puede comprar la Ventisca Eterna Bueno, sí Si te la tiene de base Pues... Mucho mejor El Arby no quiere más sangre Yo sé randomizar a mano Si quieres te hago una de cualquier juego original Si no, no pasa nada Es que me gusta más así Sinceramente No... Está más guapo Así Cabezazo yoyo O bueno Ok Pero gracias aún así, eh Aronete Cabezazo yoyo Va a entrar igual Al Beast le vamos a echar de menos Tío Porque tiene un huevo de PTs Y tiene... Unas estadísticas muy bufadas La verdad O sea, es que... Mirad las estadísticas del puto Beast No es exagero, eh O sea, mirad las estadísticas que tiene Y zona Sigma Zona Sigma y disparos sagrados O sea, es que es un abuso Deja que te tiren No No voy a dejar que me tiren Porque solo tengo mano celestial No No Tienes de lejos con el remate Tsunami Vale Eso sí creo que No Con todo este deporte No me fío una mierda Que me meten gol No, no, no No, no me fío No me fío Tío, ¿qué pasa con las faltas? De verdad Es que... Ojo, eh Pesadilla El remate Tsunami le pega mucho a este tío Le queda flipante Está guapísimo, eh No, el jugador Que es Scotty Viene después Se nos une después del Epsilon Así que primera vez hay que jugar contra el Epsilon Pero eso ya La semana siguiente ¿Cuándo una predicción de cuántas faltas en un partido? Esa no es mala, eh Esa predicción no es mala Esa predicción no es mala Claro, ahora que tengo tiro largo Si veo que no tiene PTs Pues digo, bueno Ah, iba a hacer otro tiro Y era el gol número 10 Ahora para las predicciones A lo mejor hay que subirlas un poco Ahora que tenemos tiro largo Sí, sí, ahora 10 goles Sí que es bastante posible Ahora mismo La verdad Pinta falta porque son de Madrid Partido sólido, chicos 9-0 Llevamos dos 9-0 Para el siguiente Aronete Llevamos dos 9-0 Llevamos dos 10